Este inestable joven intentaba explicar la trágica muerte de su madre, pero el detective pronto descubrió la oscura trampa que escondía. El relato era poco claro y parecía inconsistente, pero la inestabilidad que demostraba Dawson McGee hacía que el policía creyera todo lo que él le decía. La conversación era poco fluida y se llenaba de incoherencias. Pero claro, al Dawson haber pedido un abogado, el detective ya no podía pedirle más declaraciones al joven, por lo que el proceso seguiría desde la cárcel del condado, todo como una medida preventiva para desarrollar el caso. Poco a poco, se iría revelando la oscura verdad, la historia tras un terrible crimen que conmocionó a un pequeño y apacible poblado de Estados Unidos. Lo cierto es que la evidencia demostró que este temeroso joven había sido la persona detrás de la horrorosa muerte de su madre. Sin embargo, y con el temor ante la inminente conversación con la policía, Dawson ideó una estrategia para que le creyeran que él no había hecho nada. Un plan que pocos frutos dio y que no lo hizo escapar de la cárcel. Es algo que es específico en patrones de personalidad antisociales que se conoce como trastorno de la personalidad psicopática o psicópata. Una persona que está en contra de las normas morales, por lo tanto, carece de empatía, neuronalmente carece de empatía, y esa persona va a tener un mecanismo de defensa de la distorsión. Esa supuesta inestabilidad que demostraba cuando había gente a su alrededor era solo una jugarreta. Algo que, según relató su hermano Justin McGee, había comenzado tras una intervención hecha con sus padres y la policía. Un momento que fue el gatillante de un cambio en su personalidad y de lo que finalmente sería el fatal desenlace de Kathleen McGee. Lo cierto es que poco le sirvió el acto a Dawson. Y es que, claro, la justicia y los expertos declararon que estaba completamente sano, por lo que su peor pesadilla se hacía realidad. El macabro asesinato no quedaría impune, y él sería condenado a una pena efectiva en la cárcel. El crimen dejó a toda una comunidad en shock. Manteca pasó de ser un apacible lugar a ser el escenario de un horrible delito que marcó a toda la población, pero que especialmente dejó huellas en una familia completa. La familia ha sido afectada. La familia ha sido afectada. Tuve que su hermano lost both a wife y a son. Y los hermanos lost la madre y el hermano. Y así es más de un esoteric questione de, ¿no, es que realmente justicia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!